Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Hace poco se conoció que el gobierno pidió la renuncia de la viceministra de Minas y Energía, Belisa Ruiz. Luis Eduardo Maldonado, ¿por qué le pidieron la renuncia? Lo que nos cuentan en la casa de Nariño es que hay diferencias, muchas diferencias, entre la viceministra Belisa Ruiz con la ministra Irene Vélez, diferencias en el manejo de la política energética del país. Por eso el gobierno hoy ha pedido su renuncia. Y en un comunicado, el ministerio de Minas hace referencia a esta renuncia y dice que buscan que el equipo de trabajo esté alineado con las metodologías y metas para bajar las tarifas de energía en el país. Solo cuatro meses duró la viceministra en su cargo. Pero además el ministerio aclara que vendrán más renuncias. Hay o tienen contemplado la salida de más funcionarios que no están de acuerdo con las políticas del gobierno. En cuanto a la renuncia, dice que hace parte de los procesos de ajustes definidos para acelerar la transición energética del país. Se va entonces del ministerio la viceministra de Energía, por diferencias con la ministra y con las políticas del país.